Con Mallorca que no me he enterado ¿Es verdad que pasa con Mallorca? Pues un secreto A mi me gustaría ir para allá A ver si venís Yo ya os lo dije, que me avisarais con tiempo Cuando haya medios, vamos a estar ahí, pero me hemos clavado Pues vaya pero temblana, en la hostia hace un tiempo hay aquí que no veas No veas y aquí también, eh Yo cuando vuelvo de Madrid, cierro youtube durante dos meses Para playa Cierro youtube Tiene con que saliarme No tienes amigos No digas eso, pobre chaval también Si es que me le suda Leo un comentario en un vídeo Este vídeo es lo mejor para despegarse del examen de gallego y de inglés El primer día de selectividad El examen de gallego en selectividad Gallego tío La quitan este año la selectividad ¿Ah si? Si ¿Y que van a poner entonces? No se, exámenes privados en cada universidad Algo van a poner ya veras Exámenes para pagar más Para que no tengas que pagar 70 algo euros Para que tengas que pagar 300 Ya veras Ya veras Este Estoy usando fuerte, ¿eh? Para sacar el 2 Claro ¿Es lo que tienes que hacer? Claro. Mierda, he perdido a ese prox, gilipollas. Atalio! La piro piro pi. Piro 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 piro. Toma. Era mía de una de mi jungla me puede boostear. Era muy rico. Atalio! A ti, a cualquiera. A mi más. Ausen difícil. Puedes guardar río? 20 segundos. Tiene que estar por el... El blue. Ya bueno, pero es un avino más fío, tío. El casario. No se ve para caer queso. Es el que es casario, tío. El casario no es fío. Los quesitos, tío. Los Sififu no saben ni lo que es un Toblerone, tío. ¿Cómo lo puedes saber que es un Toblerone, tío? A ver, a ver. Comerí allí vuestras, tío, pero aquí no hay eso. Tienes una aquí de aquí, tienes una aquí de aquí. ¿Has estado Blas ya? No. ¿Cómo que dicen ahí, David? Porque le ha troleado. Se ha escapado. Una de vida. Se hace muy bueno. Se ha escapado una de vida. Ya es que él va a sustituir a Forgiven. Cuidado, Raúl. ¿Cuál fue el motivo al final del Forgiven? Que no tiene nivel. No tiene nivel. La habrán pagado para... para decir eso, tío. No te fías. Ha abierto Valencia y Spore ya me ha fijado nada ya. He pulsado la E, te lo juro, y no ha salido a la trampa. Y ya como se estaba huyendo, dije, no la voy a meter. Esta vaya mierda combo ha metido a la lista, ¿no? Sí, sí. ¿Ha puesto un guard aquí? Sí. ¿Cómo puedes pasar para ti? La lista han gagueado, pero el Jhin no la ha seguido. Estos dos no son los de antes. No, no. Estos son bien. Uy, uy, uy. No tengo marcas en la E. Son más normalitos. Se ha quitado algo de la vida. Bueno, me están picando los mosquitos, su puta madre. Ah, estas son buenos. No sabes tú bien, chaval. Yo sí que dos, eh. Tú que vas a ver. Pues solo hemos dormido dos veces juntos. Esa cosa se necesita más tiempo. Verla. Hasta luego con la cantidad de maricón. Cago en la puta. No, no, no. Es que es un hipster. Es un puto hipster él. Es un puto hipster el... ...geri ese. Se toco muy cómodo con Jhin. Su barba de mí. O con Thresh. También. Tengo que ir a magen para partidarte el nintendo. Tengo que ir a magen para partidarte el nintendo que... ...todo a mi. Es que le ha vio a bot, tío. Voy a guardiar, Fifo. Vale. Joder, me he dado a la juego, chupero. ¿Cuántas farm? Joder, le saco un frío. Se ha salvado ya. Tiene un T-SEN. Está bien, está bien, está bien. No lo has visto como es planeado. Vamos, os digo por lo demás. Es muy buena. Me han marcado. Es malo que me ha ulti. Para de hablarse aquí, ¿qué le pasa? What, tío? No, 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 no. Bueno, miren, primero no se ha llevado ya todo. Soledad y te ha matado, loco. No, 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 no. What the load. Me doy. O sea que no tenía delicia. Ya es crítico, eh. Ok. No tiene teléfono. Aquí al mismo yo no tienen war. Es que hay otra punta al mapa un poquito. What? Deja, deja, deja. Voy a la botlane. Vale, Alix no tiene plan, no tiene plan Alix. Estoy yendo. Tienen guardeado aquí. Yo no puedo seguir, eh. No puedo. Tienen guarde. No vale, no tiene. Ya, lo reviento, eh, con la gama. Sí, sí, sí. Ya me aguanto. Ya te lo apaneo tú solo. Me gusta que tú, que no puedo. Ya. ¿Qué le pasa al melón, eh? Eh. No tiene flash, eh, G. Le ha metido el crítico a un minion. Sí, sí, sí. Lo he visto. Vale, vi aquí. La botlane no tiene flash. Sí, sí, la botlane no tiene flash. Ninguno de los dos. Sí, sí, la botlane no tiene flash. Es que está muy bajo la duda. Tiene flash. Flash. Tienen su A. La botana es mantera, del inglés. Eh, parecía que me ha Ecdivian, ¿no, eh? Puto lo vi. ¡Qué bugue en el chaval! ¡Fijado, hijo de puta! La play que me he hecho ahí. Puto. A NID. ¡Hijo de puta! Lo siento a un friaje de antro. Déjalo a los trasos. Como a la casito. Buenísimo el ulti también. ¡Bueno. A NID. Vamos a la menos vida de un combo, tío. Habíamos aprovechado para Dragon, eh. ¿No? Sí, sí, sí. Uf, no estamos, eh, por ley. Es que se os habéis ido, cabrones. Tío, es que estaba a dos de vida, tío. Me piro para arriba. La putada es que había gastado con Yasuo arriba, la E, y claro, el tiro al teleport no tenía la E. No, bueno, da igual, salió bien. Pero si no habría pillado ahí la doble. Pero bueno, no pasa nada. No, 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 no. Aquí va, farmando Nibia, venga. Aquí, hay un bravo aquí. ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, está aquí. Creo que es invisible, chavales, es la nueva Evelyn. Aquí hay. No me matéis, por favor. Qué huevo, eh. Me quedo coreado. Mi arma, loco. Bueno, yo creo que si la tiras, si la sacas de la torre, vamos a tibiarla. Guardeame el río, tío, porfa. Ah, vale, ya me guardé. Romperle el huevo, y después tirarle el huevo fuera. ¿Tiene flash? Sí. Cuidado ahí él. ¿Sabes que la E de Yasuo te para? La E de Shen, what the fuck? No lo sabías. En serio. Me parece una cosa que no tiene sentido. No lo tiene. O sea, no es un proyectil. ¿Qué me estás contando? Guau, ¿cómo te ha matado? No lo sé, el rojo. Cuidado que te baja Yasuo ahora, eh. Ah, vale, ya. Nada, está muerto, ¿no? Qué mal ha salido, tío. Vale. Te ha avisado, cabrón. Te la he hecho. Realmente... Me has bugueo un montón, tío. Me he muerto. Sí. El Smite me he hecho 100 de daño, y el rojo... otro ciento y pico, chaval. Pero ha sido muy putada, yo no había visto a mí. ¿Tú crees que se encanto a los patanos? No. Ha sido una putada muy tonta. Yo sé lo que le haces, tío. Me ha putido su. Me ha purseado el tío. Sí. Y ahí sí lo que ya hemos matado, eh. Porque a Nibian está... Y le puso el lejente para activar el huevo. Dame el gordete. Uy, perdón. Dame esa que le he pegado yo. Gracias, Jerry. Dale, dale. No tiene huevo Nibian, eh. Lo quitarse con el Ignite. Eh, quizá la veis está burlándose. No es que hay que matarla, eh. Bueno. No, 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 no. Es que no tengo... No tengo yo flash. Ah. Cambié de arma, tú, y me quedé ahí vendido. Cuidado, que a lo mejor están por aquí. Estaba riéndose la lista. Ahí va. Deja, deja, no, no. No, no, no. Esto. Eso va a quedar... Ha ido. Uff, tío, como tengo ultimate. Tu es lucky, tío. Está súper muerta. Siempre estaba en los mejores momentos, es una diosa, un impotente de eso. ¿Puede que esté en el Drake? No. Anivia no tenía mala anivida. Ya subo a recalear, eh. Cuidado que diferente, eh. Tiene razón, eh. Avisadme para los ultimis, tío. No suele ser así, tío. Sigue siendo bien. Cuando te meta la W ya te gana el trato, eh. Tenemos un 5 ultimis, caballones. Ya suele sacar mucho a la jungla, tío. Pero bueno, nada. Sería el stun en un segundo, tío. No es muy mal, tío. Tú se mueren. Lo he hecho muy mal. A nada, se quedó. No se ha muerto, tío. Se ha cancelado el puto disparo de la torre. Es lo que hay, tío. A ver, es que me compré. ¿Qué? Podría indicarte el X del huevo, ¿no? Sí. Es que no entiendo. Ahora igual me meto contra ella y se la pone el huevo. de repente hay un war en el tree, eh a coño no lo he visto tengo ulti, tengo ulti me hace falta que se lo tiene me voy, no voy a hacer que venga a mi y me muera eh, cuidado se que estaba arriba, se que... vale, nada me da igual tenemos que sacar los dragones, eh si deberíamos si porque si no si vamos a ir con un sen yo creo que podemos ahora si, pero ahora vamos es que no tengo botas, soy gilipollas es que... es que... es que... como no me voy a pillarlo a mi? ha salido el cohete y no le ha hecho daño lo has visto? matamos a la bull lane eh, parale, está bien, está bien, está bien tienes ulti... tengo flash atento, señor no, 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 pasa nada no, 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 pasa nada se van, se van se van a dragón, eh se van a dragón, eh chicos van a medio, van a medio van a medio, cuidado y... si no voy al a ulti a anrita ahhh... anrita 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 mira ese, mira ese arme? anrita ahhh dame lo... no tienen flash mods de ellos ni ultimates a mi no tiene bug se van a meter a rakiii ¡Mira, eh, eh, eh! La última de gym me ha hecho 600 de daño ¡Ay! Ya estoy Me la ha cancelado Yasuo, eh No digáis el nombre del tío, decidid el nombre del campeón Que por eso estaba en plan... ¿He hecho Irelia? Ya, luego Y cuando yo he oído Irelia lo he tirado Pero luego Yasuo me la ha cancelado con el tornado Que le ha dado un ataque de pánico, Garmin? ¿De tu madre? A ti te lo dejo, eh, pero... Es el loro que te va a poner bien Ya he visto a uno por ahí Sí, ha salido para afuera, uno que te ha picado Ya hiere, eh Pensaba, se pesaba un kilo Voy yo para guardia de la que Pues mira esto, eh, pero yo no me arriesgo a atacarlo ¿Quieres estar por aquí? Sí, estoy por aquí Jaja de puta, ¿eh? Mira, coño, Yasuo La mia puta finpuf, me has robado a los dos ¿Quieres el support? No, no, pero, quiero oro ¿Y yo? Alistar Su puta, está rompiendo ahí No me voy a poner a otro, por tonto Venga, rompeste, hijo de puta Venga, rompeste, hijo de puta Ahí tienes, venga Y Yasuo está vaqueando, eh Pua, ¿dónde estará vi, eh? Tengo miedo Cuidado, igual está por aquí, Yeri Puede estar por aquí, me la lian Mira, la estáis No está alistar, eh Cuidado, mi dije No tengo ultimate Y Yasuo tampoco está ¿Quieres que los atraigan? No, igual me burtean y se sale mal No tenemos nada No tenemos nada No tengo ultimate Bueno, bueno Esto es track, eh Vale, la lista no está Venga, vamos para allá arriba Arriba, Yeri Estando bien muerta Es nuestro, es nuestro, o sea Es un dragón de puto fuego, o sea ¿Dónde está mierda ahora mismo? Que a mí se ponga delante para la uke ¿Eso es de qué? ¿Eso es de ahí? ¿Habéis a botlane? ¡Qué idea! Todo guardeado No sabe este juego, me Fuerte ya, de cojones, eh Hey, Jim No está a la botlane, eh Hazme el guardiante, anda Gracias Te lo lleva al Minion, eh Yo no Arriba, si vas, Sirelia, te llevas en aquí ¿Cómo? Que si vas arriba, te llevas al del sur Mira, eso he llevado Está bien No, está bien arriba Tú subido, tú subido, tú subido Tienes otro, tienes otro, ya te atras Tienes otro, ya te he servido Te muere Garmier Estoy yendo para allá, eh Ay dios Mira, que así, vuela Uff a ver si mira vi, mira vi si, si, por si acaso la ultima y por ahi mira, se ha suicidado para intentar salvarle y lo que va a hacer es morir bueno a por el, a por el, a por el quieres hacernos este si, déjalo no te vas a medir dios fatal eh, lo has hecho muy mal tu hubieras tirar flash y te hubieras salvado es que has fallado todo tío pero al tirar flash tu ultima y tu las rastrillas, todo lo has fallado mira, mira Nibia tiene huevo, pero como ah, se ha pirado por ahi ya la botlane no esta ni te ayuda en botlane eh el que pueda, no se el que pueda el que pueda el que pueda pero que si no es que ese jim va a acabar hitando tengo el otro ya hemos visto que eso no huele a mi y yasuo ya me dan eh ya no puedo me voy pal doble eh no tiene flash yasuo eh no tiene un guardias o que como va la historia aqui no se nada, estoy totalmente fuera de mi niño mira, mira no tengo flash ni nada eh raga raga no, 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 no no, 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 no vamos a nivear eh esta bien bot cuidado en baile a Nibia atentos en el dato sen, sen sen, ten mi ult, ten mi ult, ten jim, ten jim no me lo creo tío no me lo creo tío a ver si me muero gane pero bueno esta señora tiene la suerte en el en el coño tiene la suerte si si claro si me muero cuando te fuiste de la línea pero a tu le ganas no? ya sube en teoría o es que esta muy fuerte mmmm no tenia el Nibia 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 no tenia la ultimate si no si no si no ultimate un ping ahi dentro a quitarlo oe me ha skin la vi gee al jean no oe a en el Ya vio una anivia tío Anivia Es que hay gente aquí, me he metido mucho Vale ya, si tienes mi linternet, sácame de aquí No tengo, 5 segundos 4...no Es que te han metido en toda la pelea tío Ya ha sido culpa mía Vamos defiendo esto No, déjalo porque te van a matar a ti también Joder tío, es que estamos tirando las partidas de una manera No 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha tirado? La ulti al murro yo sé ¿Qué? El guard no la has quitado Ahora es que la tienes que quitar, no la has quitado No Igual Sopla No te pegues con ella eh No, no estoy pegándome Joder está lleno de ping esto ¿De qué? De ping Me está metiendo allí por nuestro juego No Es verdad que sale ya ¿Qué es? Me deviento Están haciéndose lo que tienen todo guardeado Pues vamos Aquí hay un ping Prepárate Sem Aquí trae el gordo Perdón Aquí está el Dalista La he pichado Hay un teleport eh Me ha pillado a mi tío Me ha pillado a mi tío Dime la primera mano Vale Cuidado Cuidado Buah, bueno ¡Ey! Está free damage Vale el pájaro ¡Vuelto a morir! ¡Vuelto a morir! ¡Vuelto a morir! Tengo cinco segundos en la E Tengo Buenas chavales, cuño Corre o... Drone Lo que quieras Hay más cosas Yo salgo en tres segundos y voy a dragón Tirad torres Me he metido solo contra Jhin A Nibia Y a Alistar Tiene nunca que arma atrás Proteger a Heria Tío Yo si realmente no he sabido mal Yo he zoneado eso Mientras pues otro lo ganabito Y luego voy a ganar otro En otro nuevo así que Se ha flasheado el cabrón ¿Sabes? Me ha tirado encima Es que Jhin estaba tirando la ultima Y dije pues voy a estorbarle O sea Yo que sé Ahí va bien Tiene ahí por aquí Claro, bien Cuidado ahora, ¿eh? Somos un homero Que ya me tuve que ir Hasta luego Soy ya como mariposa Soy ya como mariposa Testigo de cosas hermosas Llegan a mí Dame el que? Me acuerdo Recuerdo de ti Me acuerdo Me acuerdo hasta que? No tengo teleponio hasta dentro de 40 segundos Please Que nos pillen Como una caricia de viento Como una caricia de viento Como una caricia de viento 11 10 segundos Como cada vez sube eso Si va al revés Que cojones Ya lo tengo en 4 segundos Tanibia en botlane Puseando En medio Lo he visto aquí O baja No peleas No peleas No peleas Tienes que estar siempre lejos de Anibia Osea Y hazte 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 La cimitarra Pero vamos Del dirigente Si ¿Te voy a quitar la ulti de B? Antes si Ahora no Antes si Se acababa con el donne Si, bajaba al revés Si antes si Pero ahora creo que no Van a venir para top ¿Rotáis o? ¿Vamos a verlo? ¿Es eso ¿Rotar? Es que está viniendo aquí la peña. Vente, vente, por aquí, por aquí. Tírate, tírate para allá, tú vete para allá. Mira, 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 lo tienes, lo tienes. Lo tienes, lo tienes. Lo llegas a pillar. Podemos o...? Podemos. Vale, volvamos. No había, no había nada. Me duraba a Nibia. Ah, no había esta bot. ¿Qué están haciendo? Yo no puedo tanquear, eh. Si tuviese toda la vida... No tenéis al junglo. Y alista no sé si tiene el ulti. No, lo ha gastado alista. Es que no estamos capaces de matarles, eh. Tienen mucho daño, los van a explotar. A mí me tengo un muro de viento y me quedo fuera. Estoy todo. El ulti tonto ese ya fue. Ha estado flash, eh. Me da una Nibia. Me da una Nibia. Me da una Nibia. No, sí. No, sí. No voy a entrar. Me voy a dejar que backeen. Yo qué sé. Sí. O sea, he abusado ahora más. Esta torre la deberíamos tirar también. Ya, a ver, es que no me fiego. Está enrachando los nassos. El problema es el Yasuo, tío, esto es joder personaje. Tira un asla, vale, nada. ¿Qué, peor de TP? ¿El Yasuo? No tiene mana niña. Venga, más shot. Cuidado, que se están quedando con un insulte. No tiene flash alivio. Mira, 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 píllamela, píllamela. Blanqueando aquí. Pillada, pillada. Está solo, eh. Joder, tío, estoy super jugado. Un poco alivio, eh. Chicos. Nooo. Mierda. Shows de mierda, tío. ¿Me mato? Sí, lo mato. Buenísimo. Buenísimo, ropo. Muchísimo shaw. Voy con Yasuo, eh. Que venga aquí y saco un... Yo no tengo marana. Un otro quíntuple. ¿Llamos varón? Vale, estamos débiles. Vámonos, vámonos. Llevo muchísimo, hermano. ¿Cómo está llamando débiles? Llevo, vayme el camarón. Ojo, ojo, ojo. ¿o querís matar? ¡Sobre chasis! Eh, hola. Están viviendo todo. Está viviendo todo. No, no se. Iro, iro! Están ya todos vivos. No. No se. Están vivos. Que tenia el de su hijo de inmortalidad tío, lo habian matado. Ya esta, vete, vete. Tío, que estan haciendo esto ahora tío. Eh, vaya de throw. O igual no, pega que no se lo... ¿Os habian muerto? ¿Por qué? Porque lo han pillado, han venido a pillar la kill y los han cazao. Eh, pues se lo van a rosear, eh. Malditos bastardos. Nos hemos dejado llevar por el call. Pero si estaba muerto por esos dos cabrones. Hombre, muerto estaba, pero es un Yasuo, ¿sabes? Con estera, con ulti. ¿Habéis colado a Nashor? ¿Estáis trompados de la cabeza o como vos? Cuidado, que mal más. Tiro ulti para allá. En el segundo se pudo revivir, eh. Eh, pues se lo han cancelado, eh. Buena, buena. Buena tío. Sin querer. La vice ha ido, la vice ha ido en la mierda más absoluta, eh. ¿Quién empezó a hacer cifax? Como un puto cifax. Sí, sí tengo ulti. Vamos hacia el tamarón, hombre. Tiempo, cuidado. Eh, mira. No viene mucho daño, eh. Uh. Ya subo por aquí. ¿Dragón de daño o Nashor? Mmm, Nashor va a ser muy difícil, eh. Porque vice ha viniendo ya a tope de vida. Yo diría, yo diría. Dragón de daño. Dragón de daño. No, rogaría no. A Eros, Eros, vamos al Dragón de daño. Cuida conmigo. Uy. Está full, loco. Pero eso lo he quitado una vida. Sí. El último tic me he quitado una vida. Mira, ya subo aquí de cara, eh. Sácalo, sácalo. No. Es el Dragón. Es el Dragón. Es el Dragón. No va, Jaime. Te pongo linterna. Vamos, vamos. Buenas. Ahí está. Te he puesto algo. Ultimate. Ay, me pegoto. Cuidado con estar dos en bot. Hay tres. No, dos. Tres. No. Me dio equipo aquí. Yo tengo teleport y ultimate, pero... Así. No hay este. Que no se atrapen. Hay un guard aquí, eh. Me hago el red, eh. Es que alguien coja el red, eh. Un comunista. Va a primer Dragón de pinfo, a ver. Lo puedo moverte. Lo puedo moverte. Lo puedo, tío. No. Todavía lo matan. Está gordo, eh. De verdad. No, joder. Aparece aquí, tío. ¿Para qué te coges esa skin? Mira que va arriba. ¿Qué tal? Gracias. Ya lo juro. Está aquí igual. Es por eso. Tengo flash, eh. Le puedo hacer... No, no, no. No tiréis. A mí eso no me gusta. Cuela, cuela, cuela. Nos salvamos, nos salvamos. Sigue ahí, Garmin. Otros vamos a jugar safe y ya está. Nos vas a tener que... Tenía el grado de hostias. Pero ahora hacen todo para no ser, ¿verdad? ¡Garmin! 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 Me han reventado igualmente. ¡He matado de ching, eh! ¡Como chaval! ¡Garmin! 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 ¡Que me destruye la puta cara, tío! ¡Garmin! ¡Escuriría, eh! Por el raso, la espalda. ¡Como he sido! ¡Me molí! Ponte detrás mío, que no te... Que bueno. Es el juego de quién. Que buen engancho, que buen engancho, tío. Vale, cura. El juego de... me voy a hacer un ángel de la guarda yo me lo estoy haciendo ya y no te lo puedo proteger tanto de los dos es que te metes la ulti y la vi y ahí que hago claro claro es que a ver me he escapado ahí muy bien me habéis hecho un pil de puta madre pero igualmente voy a tirarme con flaca por gym voy a bot voy a poner un sethaceit tampoco a los varones ahí tengo el guardián ahí tío ve cabrón pero ponlo cuando yo limpia me vas a robar esto yo también quiero oro joder que pensaba que le quiero oro joder que pensaba que le quiero oro joder que pensaba que le quiero oro joder ya me caiga y hay de Yasuo Vale, lo matabamos, ¿eh? No, el plan ese... Alistar nos tiraba a tomar por culo y ya está No lo he visto, Alistar Eh, tengo teleport, con el ward Los infernales, esto va bien ¿Qué la vi? ¿Si la pillas? ¡Venga, vi campeona! Es pesada contigo, ¿eh? Sí Poner un ward por aquí, por favor Ya hay, ¿cuántos quieres? Venga, acabamos con un muro Vamos, ¿qué cojones? Se han cerrado ellos Estoy aquí atrás, no me llegan Cuidado Pongo en medio Me ha dado Me ha dado Torre de medio, va Me ha dado Cojones Venga, campeón No la que, hijo de puta Estoy tanqueando, joder Agarra esa, toro La, sus eh Tengo wardenangels Vamos Tengo guardenangels Por favor, no Me has mirado, 30, no? Por favor, es Que me encanta reventar a los putos jinn Puedo divear, eh? No me mueran Puedo divear, eh? ¡sey me has tirado a hero! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Madre de la digunia! ¡Vale, es pili! Mira cómo se baila, chavalea, se baila ¡El baile del pañuelo! ¡Un baile nuevo! ¡Ni no, nino, nino!